Estamos preparando una línea de juego para los chiquillos para que se entretengan en este tapete azul lo van a enrollar y luego estos colores que están aquí los tienen que tirar a esta cubeta de ahí van a agarrar esta raqueta y van a pegarle a la pelota tres veces en estos círculos van a brincar en dos pies, ya que terminen los círculos van a agarrar tres huevitos que están por ahí, por ahí, por ahí y los van a tirar a estos tres platos y luego aquí van a pasar corriendo en zig zag para llegar al final aquí y luego aquella pelota que está allá la tienen que empujar hasta llegar a este punto o de aquí para allá, de aquí para allá y la vamos a empujar de aquí para allá hasta llegar al punto así que vamos a divertirnos y a ver cómo nos va ¡Muy bien! y ahora tiranos para adentro ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡No pasa nada! ¡Tíralos! ¿Cuánto te falta? ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Listo! ¡Ahora la pelota! ¡A mí, la raqueta! ¡Uno! ¡Le llevamos una! ¡Te faltan dos! ¡Dos! ¡Te faltan una! ¡Y tres! ¡Ok! ¡Pono ahí! ¡Va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a! ¡Ahora con dos pies! ¡No, no, no! ¡Con dos pies! ¡Ventando! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Anava los barritos! ¡Y la tira a platos! ¡Ok! ¡Y la tienes uno! ¡Casi! ¡Tira los más con amor! ¡Despacito, sobrecita y cae! ¡Agacha un poquito! ¡Uno, casi! ¡E, no, no! ¡Casi! ¡Despacito! ¡No, no, no! ¡Poño, porción de pelota! ¡Va a ti, ¿verdad! ¡Porque, por ejemplo, por favor! ¡Lista! 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 ¡Va a la pelota! ¡Okey! ¡Esta! ¡Lista! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uno más, tres, al que sigue. Muy bien, a tirar los huevitos. Ya casi, ya casi, no desistas, es el reto más difícil que nos ha tocado. ¡Tú puedes, Deco, tú puedes! Uno. ¡Yay! Ya, uno. Acércate más y te hace difícil, Deco. Hasta el baile, Brizzy. Ok, la última oportunidad y siguiente obstáculo. Vamos a tener que abrir el huevito, yo creo. Ok, el siguiente obstáculo. Zig, zag. Muy bien, y ahora a empujar la pelota por el caminito. ¿Tu turno? Ahorita va a perder. Muy bien, reto cumplido, Bale, Brizzy. Regresa la pelota, Jake. ¡Muy bien, machita! ¡Otro más! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Más! ¡Otro más! ¡Más, más, más, más! ¡Buen job! ¡Echo! ¡Un poquito más! ¡Dale! ¡Un poquito más! ¡Ahora agarra los colores! ¡Toma! ¡Échalos! ¡Échalos ahí a la cubeta! ¡Échalos colores a la cubeta! ¡Échalos ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahora la pelota! ¡Vamos al siguiente! ¡Vamos aquí! ¡Agárralo! ¡Bríncala! ¡Así! ¡Uno más! ¡Míralo! ¡Listo! ¡Ahora vamos al siguiente! ¡Ven que vamos! ¡Ahora vamos a brincar aquí! ¡Brinca! ¡Brinca así! ¡Brinca! 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 ¡Otro brinco! ¡Uno más! ¡Otro más! ¡Ahora recoge los huevitos! ¡Ponlos ahí! ¡Ponese ahí! ¡Ponlo ahí! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Ahora este ponlo ahí! ¡Bien job! ¡Ahora este ahí! ¡Mami no es chiquita! ¡No! ¡No es chiquita! ¡Esta chiquita! ¡Ahora! ¡Camina por aquí! ¡Así! ¡Camina por aquí! ¡Así! ¡Camina por aquí! ¡Así! ¡Mami! ¡Camina por aquí! ¡Mami! ¡Uy! ¡Ahora vamos a marchar la pelota! ¡Mami! ¡Uy! ¡Oh! ¡Dale, Valo! ¡Escucha la pelota! ¡Dale! ¡Push! 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 ¡Abrazo! ¡Push! 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 ¡Y ahorita te abrazo! ¡Vamos! ¡Push! ¡Vamos a darle duro! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Apá, Valo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Con la cabeza! ¡Con la cabeza! ¡Dale! ¡Muy bien, Valery! ¡Tú puedes! ¡Alguien me dio aquí! ¡Pum! ¡Listo! ¡Yay! ¡Rato cumplido! ¡Vente, Valery! ¡Vente, Valery!